Cero kilómetros Hace muy poco el presidente más poderoso sobre el planeta Tierra, Barack Obama, estuvo en nuestro país para la PEC 2016, con lo cual pudimos conocer de cerca denominado Bestia, un Cadillac One con la más alta tecnología y todo lo necesario para trasladar, proteger y mantener en contacto al mandatario estadounidense con Casa Blanca y hasta con la propia CIA. El auto de Barack Obama es una limosina Cadillac One modificada. Se puede considerar como un auto de mitad acorazado, por lo que algunos la llaman un tanque. Su estructura está hecha de aluminio, acero, titanio y cerámica. La Bestia tiene 5.5 metros de largo y pesa 7 toneladas. Cuenta con un motor diésel de 6.5 litros y alcanza velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Este vehículo puede soportar ataques nucleares, biológicos, químicos y tiene un GPS y sistema de visión nocturna. El blindaje de la Bestia es de más de 20 centímetros, con lo cual sus puertas pesan igual que la puerta de un Boeing 757. Lleva en el interior unidades de sangre frescas con el tipo de sangre de Barack Obama y las ventanas y parabrisas están fabricados con cristales a prueba de todo tipo de balas. Si te preguntas si es que un clavo o Miguelito podría perforar las ruedas de este auto, pues no, ya que están reforzadas con Kevlar, resistente a pinchazos y con aros de acero en el interior que permiten al carro proseguir su marcha en caso de que los neumáticos revienten. Aunque todo parezca perfecto, ya en una ocasión el presidente Obama se ha visto envuelto en problemas con este particular coche, debido a su gran peso. Así fue que en su visita a Irlanda hace algunos años, la Bestia no pudo superar un badén al salir de la residencial. Felizmente que los baches de nuestra capital no hicieron mella en el transporte del presidente norteamericano. Si bien ya hablamos del medio de transporte del presidente saliente de Estados Unidos, pues ahora nos toca hablar del reciente presidente electo, Donald Trump, que es un fanático de los fierros. Su historial automovilístico muestra que el controversial nominado republicano no ha sido ajeno a las debilidades por el lujo y los motores potentes, y como exponente fiel a las conductas de vanidad obscena, Trump tiene devoción por la acumulación de bienes de alta cotización. Entre los que se destaca una amplia gama de autos. Como buen millonario, su fortuna no le impide tener una colección de vehículos majestuosos en su garaje. Su primer auto de colección fue un Rolls Royce de 1950. Según dicen, este podría ser su favorito porque tiene mayor valor sentimental para el magnate, quien habría declarado que adora este vehículo. Hay que señalar que este fue el modelo principal de la gama de automóviles de la marca británica, desde abril de 1955 hasta marzo de 1966. Posee un motor de 155 caballos de fuerza y hasta 4.000 revoluciones por minuto, de 4,9 litros con 6 cilindros en línea, con entrada sobre las válvulas de escape, doble carburador y transmisión estándar de 4 velocidades automática. Al parecer este modelo de la década del 50 fue su primer carro, y como muchos suelen decir que las cosas se parecen a su dueño, tal vez ahí encontramos la respuesta a su personalidad un tanto altiva y presumida. Aunque con un vehículo así, ¿quién no podría ser como él? Otro Rolls Royce en su colección es el Phantom, que adquirí el año pasado. El precio base de esta espectacular nave es del medio millón de dólares, pero conociendo el gusto por la excentricidad del presidente elegido de los Estados Unidos, para que exista un mayor lujo en su interior es muy posible que el precio se haya duplicado. Definitivamente un Rolls Royce con características inigualables cuenta con un motor V12 de 6.7 litros de cilindrada y 48 válvulas, con inyección directa de gasolina que genera 460 caballos de fuerza y puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos. Tal vez este sea el auto que más encaje con la personalidad del presidente, lujoso, gigante y además excéntrico. Además, como dato adicional, esta berlina de superlujo también forma parte de su flota particular de vehículos, que perfectamente podría utilizarlo para sus labores de representación al frente de la Casa Blanca, aunque esta máquina no dispone de las medidas de seguridad necesarias y tampoco representa la importante industria automovilística norteamericana. Otro bólido que guarda celosamente Mr. Trump es el Lamborghini Diablo de color azul eléctrico que adquirió en 1997. Este impresionante auto nació originalmente a partir de un diseño a lápiz del diseñador italiano Marcelo Gandini en una versión modificada sobre la base de sus propias directivas. A mediados de los 80 pero vio luz en la década de los 90 y fue fabricado hasta el 2002 para ser luego sustituido por el Lamborghini Murciélago. Esta versión desarrolla una potencia de 575 caballos de fuerza a 7.100 revoluciones por minuto y tiene un motor 6 litros en V12 que alcanza los 340 kilómetros por hora. Solo se produjeron 80 para Europa y uno de ellos es parte de la invaluable colección del estadounidense. Este superdeportivo italiano intentó robarle protagonismo al nuevo presidente norteamericano en una de las fotos que se tomó junto a su esposa y la ex modelo eslovena Melania Naustrump que seguramente no imaginó ni por un segundo en convertirse en la primera dama de los Estados Unidos. No es un auto cualquiera, es una extraña aleación entre Mercedes y McLaren que se unieron para generar un fantástico auto valorado también en medio millón de dólares y perteneciente a la colección del magnate. El SLR tiene un motor central delantero V8 de 5,4 litros de cilindrada equipado con un compresor volumétrico para cada bancada de cilindros que rinde 626 caballos de potencia máxima. Su carrocería dispone de una versión descapotable sus frenos de disco de carbono cerámico ventilados son capaces de mantener su efectividad hasta con una temperatura de 1000 grados centígrados. Este SLR tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 en 3,8 segundos, de 0 a 200 en 9,9 y de 0 a 300 kilómetros por hora en 30,6 segundos y su velocidad máxima supera los 333 kilómetros por hora. Esta versión se continuó fabricando hasta el 2009 llegando a producirse en total 1700 unidades por lo tanto no es una exclusividad del magnate aunque sí de empresarios poco mediáticos. Tal vez este sea el auto con el que más polémica ha generado Trump. En 2011 fue elegido para conducir el Pace Car de las 500 millas de Indianapolis una decisión que despertó gran polémica entre los aficionados que no entendían por qué él y no un piloto debía realizarse a labor. Finalmente Trump no llegó a acudir a la carrera por problemas de agenda y le sustituyó a Anthony Joseph Foy Jr., un ex piloto estadounidense de automovilismo que es considerado uno de los mejores pilotos norteamericanos de la historia. Pero a pesar de todo, Trump recibió el coche y posó con él para las fotos que todavía descansan en el archivo de General Motors. Este humilde deportivo es uno de los más representativos de la industria automotriz americana y viene equipado con un motor V8 lo que le permite alcanzar una potencia máxima de 400 caballos de fuerza y la transmisión es automática de seis velocidades. Para cerrar, no olvidemos que Donald Trump se define como defensor de la industria automovilística norteamericana y ahí es que surgieron las críticas de parte de Republicano durante la campaña electoral hacia Ford por trasladar la producción del Focus y del C-Max a México lo cual obligó a la compañía norteamericana a anunciar que la Ford Bronco se fabricaría en Michigan para paliar las críticas derivadas del comentario del ganador de las urnas. Por último, una de las recientes adquisiciones tras haber ganado la presidencia de su país se trata del Cadillac de la Casa Blanca que en parte es limosina, en parte es UV y en lo que queda tanque. Así es, el vehículo oficial en el que se ha paseado el presidente Barack Obama desde que en 2009 se convirtió en el primer hombre de raza negra en ponerse al mando del gobierno norteamericano y si no se anuncian cambios en los próximos días así será el coche oficial del ahora nuevo presidente Donald Trump como denominamos al inicio del especial la bestia que pasará de manos de Barack Obama a Donald Trump. De esta forma Donald Trump bien podría elegir el día de su asunción al sillón presidencial ya que el magnate podría desfilar en la amplia flota de automóviles del gobierno estadounidense o bien elegir cualquiera de los autos de su colección personal. cero kilómetros de los autos Gracias.